Me da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa, por primera ocasión en este programa y en muchas otras ocasiones a lo largo de nuestras historias Teresita García Adame, que pues nos va a hablar en esta ocasión de las emociones y de la inteligencia y de la memoria que tienen las emociones. Ella psicóloga, fundadora de, ¿cómo se llama? Corame. Corame, que tiene que ver con desarrollo humano. Es correcto. Bienvenida Teresita, ¿cómo estás? Es un privilegio para mí estar cercana a ti, ya tenía mucho tiempo de no vernos. Mucho, nos perdimos un buen rato. Pero ya nos encontramos. Que es lo bueno. Y eso me hace sentirme emocionada. Qué linda es. La emoción es una de las emociones, vamos a hablar de la memoria y de cómo funcionan las emociones. Es correcto. ¿Qué te despierta una emoción o cuáles son las emociones? Ay, fíjense qué interesante, hay ciento noventa y cinco emociones que están registradas. Siete. ciento noventa y cinco. Y si te fijas siempre cuando nos preguntan bien cómo estamos, la respuesta es bien. Sí, aunque no estés bien, además. Y aunque no interioricesse bien. Sí. Porque probablemente ni siquiera sé cómo mi cuerpo en esa conciencia corporal es estar bien. Entonces, aquí lo interesante de las emociones es que todas son inteligentes y nos ayudan a humanizarnos. Cuando yo siento, me estoy humanizando, me doy cuenta de que existo. No sólo a través del pensamiento, sino también a través de las emociones. Es increíble porque se supone que todos sentimos, todo el tiempo. Sin embargo, creo que no sentimos o no somos conscientes de lo que sentimos. Es, fíjate qué interesante, es, es correcto. Somos seres sintientes. Sí. Entonces, como seres sintientes, en realidad, por ejemplo, en el momento que tú hiciste favor de, de, de contactarme, que siempre es motivo de alegría. Gracias. Justamente sentí eso. Ay, qué gusto, qué padre. Entonces nos pusimos de acuerdo y el hecho de llegar hasta aquí, estar en el centro, que es tan bonito, el centro de Querétaro, tu estudio tan bonito, me hace sentirme entusiasmada. El hecho de empezar esta entrevista me genera gozo, pero lo tengo consciente. Si yo les pregunto a los chicos que tienes aquí atrás, talentosos, que se ven, cómo se perciben y cómo se sienten, ¿cuántas emociones podrán describir? Están contentos, están entusiasmados, están abrumados, están preocupados, están cansados, no lo sé. Y el punto es saber exactamente qué estoy sintiendo y mejor aún, Amelia, ¿para qué lo estoy sintiendo? Porque es más fácil sentir, sentir frío, calor, hambre, sueño, ¿no? Eso es muy, ¿qué, qué, cómo está su sueño? Sobre todo hambre en mi caso. Sí, a estas horas no, es el estudio que provoca hambre. Pero sentimos el cuerpo, pero no sentimos las emociones. O sea, no nos damos cuenta, no hacemos conscientes. El cómo te sientes no es si sientes frío, puede ser, pero es más, es interior, va mucho más allá de la corporalidad, va a los sentimientos, justamente, cómo te sientes. ¿Qué tenemos que hacer para ser conscientes de cómo nos sentimos emocionalmente hablando? Algo que nos ha pasado es que la sociedad nos ha quitado la capacidad de sentir. Si alguien te ve que estás, a lo mejor, abrumado y triste, nos es difícil relacionarnos con eso. Entonces, como que las emociones las hemos puesto con muchísima prisa. Un momento de alegría es efímero, ¿no? Entonces, de repente, la tristeza nos cuesta trabajo lidiar con la tristeza. La importancia es tener conciencia corporal de las emociones. ¿Qué sentimos, ¿no? Si alguien está, a lo mejor, si vea a alguien que le gusta, ¿no? Un chico o una chica, te sudan tus manitas, sientes palpitaciones. Ahí sí estás consciente. En realidad, cuando amanecemos, cuando despertamos, abrimos nuestros ojitos, estamos teniendo conciencia de cómo estoy sintiéndome yo. A lo largo del día hago pausas para poder definir, sentir en dónde está mi emoción. Porque donde está la emoción, está la vida, está la vocación. Me hiciste recordar que algo mencionaste que nos da un poco de trabajo lidiar sobre todo con algún tipo de emociones. Si tú ves a alguien que está triste, te dice, le dices, no, pero no es que es triste, ¿no? Como que me cuesta trabajo relacionarme con el que está triste. O es que fíjate que me pasó esto y me sentí mal. No, no te sientas mal. ¿Por qué ese trabajo a reconocer que sí está triste la persona, tú o el otro? Y que hay que vivir esa emoción. ¿Y por qué le tienes que quitar la tristeza para meterle la alegría en ese momento? Y es correcto. Y aparte que es la buena voluntad en donde tú le dices, no estés triste. Uno no le estás validando su emoción y quizá no le estás ayudando. Mucha gente cuando dice, hoy no me siento bien, no quiere una respuesta. Quiere únicamente que se le valide la emoción. ¿Cómo es validar una emoción? Decir, deseo que a lo largo del día te sientas mejor. Si necesitas algo, estoy contigo. Una pregunta que deberíamos hacernos las personas, sobre todo en equipos de trabajo, en familia, en sociedades, necesitas apoyo. Que no lo hacemos. Sí, necesitas apoyo, necesitas compartir algo conmigo. Fíjense cómo las emociones nos humanizan, nos sensibilizan. Sí. Entonces, pero sí tendríamos que tener como esa conciencia de qué estoy sintiendo y para qué. Y sobre todo aprender que no hay emoción, hay ni buenas y malas, pero sí emociones displacenteras. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuál era una emoción recurrente de todos? Miedo. El miedo. Incertidumbre. Claro, claro, ¿qué va a pasar? Y entonces vivíamos, a lo mejor necesitábamos tener como información sobre la pandemia y nos sobresaturamos. No nos saturamos, nos sobresaturamos. Y entonces empezamos a generar como esa sensación de incertidumbre. ¿Qué hacemos las personas cuando sentimos incertidumbre? Empezamos a generar a lo mejor miedo, ansiedad, tristeza, desesperanza. Es que la incertidumbre me parece que es de las más displacenteras. Porque el miedo, lo puedes decir, tengo miedo a esta relación, tengo miedo a esta situación, tengo miedo a esta persona, lo que quieras. Pero no sé qué va a pasar. Correcto. Es estar como en la tablita. Es correcto, que ahí es interesante porque la incertidumbre es algo que a los seres humanos nos cuesta relacionarnos. ¿Cuál sería como el buen compañero del incertidumbre, que sería como la antitesis? Tener pensamientos o emociones esperanzadoras. Hoy en día la esperanza es algo que vemos como muy lejano. Y es una emoción que se activa. Creo, ¿no? Confío. Fíjense qué bonito, porque aquí, por ejemplo, en la pandemia es confío que esto va a ser transitorio. Confío que esa sensación displacentera va a disminuir. Y lo vimos con algunas personas que fueron rescatadas de los terremotos en Siria y en Turquía. Es correcto. ¿Qué te hizo permanecer? Pues la esperanza de que van a venir a sacarme. Correcto. Y a lo mejor si quieren un libro como una referencia para conocer mejor lo que podría ser una emoción que está un poco abandonada, que es la esperanza, pues leer el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank, ¿no? Por supuesto. Que era como porque unas personas, a pesar de las condiciones infrahumanas, sobrevivieron y permanecieron en situaciones adversas, es porque tenían emociones y pensamientos esperanzadores. La intención de las emociones, mi querida Amelia, es hacer consciente en mi cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio. Hay que promover la conciencia corporal. En dónde está mi emoción, mi tristeza, mi enojo, mi malestar, mi alegría y con eso poderás autorregular. Tú hablabas en un principio que las emociones tienen memoria. ¿Qué quiere decir? Yo me acostumbro a estar enojada o con miedo y entonces una mujer temerosa o... y entonces esa memoria me hace recordar. Acuérdate que tú tienes miedo de todo o ¿a qué te refieres con eso de memoria? Hay una memoria corporal. Sí. Y quiere decir que en un evento que fue displacentero, si no lo canalizamos y lo gestionamos bien, el evento se vuelve a ser recurrente en una situación parecida. Es importante en situaciones de estrés, de estrés postraumático, poder permitirme validar y hablar de mis emociones. Es importante hablar de los sentimientos, de las emociones y eso me hace responsable. El hecho de decir hoy me siento abrumado no te hace que tengas un fallo. En realidad te hace consciente de lo que estás sintiendo. Y la siguiente pregunta es, ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ya hablé, ya reconocí, ya estoy consciente de mi emoción. Y empiezo a fluir. Como una situación fluyo. Porque la respuesta es interna, la respuesta está en tu sabiduría. Por eso las emociones son cosas. Ahora, Teresita, hay personas que después de un evento traumático o lo callan y no lo hablan, o lo hablan 20 años y siguen llorando por esta pérdida, digamos, muchos años y quedan como atrapadas. Hablarlo sí, pero cómo y con quién y de qué manera puedo, porque tú lo dijiste de una manera sencilla, lo hablo y fluyo, sí, pero hay gente que lo habla y mañana otra vez tiene el mismo discurso mental y entonces no acaba de fluir nunca. Ahí conozco una persona muy cercana que ha llorado 40 años la muerte de su hijo. Yo sé que es una, y supongo, y no quiero ni pensar en el sufrimiento que tienen estas madres, pero 40 años y los otros hijos le decían, aquí estamos los otros dos que sí estamos vivos. Entonces, ¿cómo sí lo lloro, sí lo contacto, lo hago consciente, pero luego cómo le hago para fluir y pues que la vida sigue? Es aquí importante que no sea reencuadrado. A veces nos es muchísimo más fácil, entrecomillado, ¿no? Porque la situación de llanto, de tristeza, no es algo que nos genere placer, pero si nos victimiza, nos quedamos atrapados en esa narrativa. Si te fijas, probablemente esta persona que es ser muy doloroso, lo cual generamos un sentido de empatía y de respeto a su dolor. Por supuesto. Si te fijas, probablemente la narrativa siga siendo la misma. Entonces, en la misma narrativa yo vuelvo a conectar con ese dolor, entonces sigo atrapada. Es como quedarme en un lugar estática y desde ahí moverme y ver el mundo. Entonces, las emociones también tienen que fluir, tienen que moverse. La tristeza también hay que caminarla, hay que sudarla, hay que perdonarla, hay que reencontrarme para poder conectar con la esperanza. Y de ahí que se vuelven tan importantes, no solamente platicarlo con la vecina, con los parientes, sino también buscar ayuda, porque ¿en qué momento dices, ya necesito que alguien me ayude y que me saque de este remolino que no le encuentro la salida? Creo que aquí es importante porque en realidad creo que el proceso terapéutico no ayuda, acompaña. Acompaña que la persona a través de un proceso, un método, pueda reencontrar esas pautas de alegría, de esperanza, de posibilidad, de perdón. Y entonces que la persona pueda ver diferentes escenarios y que por ella misma decida salir, decida encontrarse con otras posibilidades. De verdad que hay mucho que rascarle a este tema, Teresita, qué bueno que ya nos reencontramos. Dinos por favor en dónde te podemos localizar y desde luego seguiremos hablando de esto, sobre todo de la memoria, de las emociones y cómo hacer que fluyan. ¿En dónde te encontramos? Muchas gracias Amelia, siempre un gusto estar en mis redes sociales como Teresita García Adame, que es mi nombre, y Corame, que es el nombre de mi compañía. Ahí subo situaciones para que la gente pueda tener al menos un momento de reflexión. Hoy es un buen día para sentirme, para reconocerme, para valorarme y para saber que las emociones nos humanizan, que somos seres sintientes, pensantes o pensantes sintientes y que toda la emoción viene con un aprendizaje. Ay, qué bonito salvaste este espacio, muchísimas gracias Teresita. Nosotros continuamos, vamos con Erick Espinosa, contratos privados. A ver si ahora sí las termino.